Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de William Pretz Cocina. En este video mostraré el festín que me vi para la Navidad 2019, que consistió en un asado de baby back ribs, lo molizo, longanizas y chistorras. Estas son las baby back ribs, un corte de las costillas del cerdo, de la parte más cercana a la columna vertebral del animal. El primer paso para prepararlas es quitar la membrana que cubre la parte del hueso de las costillas. Se debe soltar un pedacito con un cuchillo, y luego se arranca con la mano y un poco de toalla de papel. Si tienes suerte, sale todo de una sola vez. Voy a dejar las costillas durante 24 horas cubiertas con una capa de ajo, romero, sal y pimienta. Utilizo una cucharadita de sal de mar, una cucharadita de pimienta, tres a cuatro dientes de ajo, de aproximadamente una cucharada de romero. Mezclo todo usando el portero hasta formar una pasta. Ahora cubro las costillas con un poco de aceite de oliva para que estén más pegajosas. Luego las cubro con la pasta de ajo y romero. Repito el proceso por el otro lado de las costillas. Finalmente masajeo un poco para que la pasta quede bien adherida a la carne. Así han quedado las costillas. Ahora las envuelvo en papel plástico y las guardo en el refrigerador. Esto no es estrictamente necesario, pero ayudará a que no quede todo el refrigerador con olor a ajo y romero. Además tengo este pedazo de glomolizo de un kilo y medio. Voy a secar la carne. Y ahora le daré unos cortes en la grasa, para salarla mejor y evitar que se contraiga durante el asado. Ahora voy a salar la carne con sal con pimienta chilota. La carne se sala por todos lados. También dejaré la carne reposando en el refrigerador durante 24 horas. Así absorberá la sal y su superficie se sacará. Si te está gustando este video no olvides darle like y suscribirte al canal. Ya es 24 de diciembre y voy a empezar a preparar las costillas con 2 horas de anticipación. En total se cocinarán durante 3 horas. Las voy a cubrir con un par de capas de papel mantequilla y luego papel aluminio. Pondré un poco de aceite de oliva y vinagre de manzana en el papel. Y encima las costillas. Los alimentos no deben quedar en contacto directo con el aluminio, ya que se pueden liberar partículas tóxicas que contaminan los alimentos, sobre todo si se envuelven alimentos ácidos. Es importante que el paquete quede firmemente cerrado, sin brechas. La carne así se cocina en sus propios jugos y vapores, lo que hace que quede muy blanda. Ahora la pongo en el horno que he precalentado a 125 grados celsius. Esta es la carne que haré en la parrilla, chistorras, longanizas y el lomo liso. Se observa que el lomo liso ha absorbido la sal. La parrilla debe encenderse con unos 15 minutos de anticipación para que se caliente. He colocado una plancha de hierro en una mitad de la parrilla, para crear una zona de calor indirecto por encima. Partiré cocinando los embutidos, a fuego bajo, es decir unos 150 grados celsius de temperatura. Cubro la plancha con papel de aluminio para que no se ensucie con jugo de longanizas. A los 20 minutos ya están listas las chistorras, que son delgadas. Aprovecho de poner el lomo liso, que tardará alrededor de una hora en estar listo. Ahora puesto las longanizas sobre la plancha, a calor directo, para quemar su piel, si no pueden quedar un poco dura al masticarla. A los 30 minutos he sacado las longanizas. A los 40 minutos di vuelta la carne. Al hacerla a fuego bajo, lentamente, no es tan importante dar la vuelta con frecuencia. A los 60 minutos saco la carne, que ha alcanzado 120 grados fahrenheit de temperatura, es decir 49 grados celsius. Prepararé la parrilla para el sellado. La carne debe llegar a los 60 grados celsius para lograr un punto medio, lo que se podría lograr manteniéndola todo el rato en la parrilla a fuego bajo, pero la saco antes y la sello para obtener una costra en su exterior. Así la carne queda más saberosa, aunque a costa de generar un gradiente de sellado, en que la parte externa de la carne queda más cocida que su interior. Si se quiere que toda la carne quede con el mismo punto, se debe hacer a fuego bajo hasta el final. La parrilla está lista para sellar cuando alcanza 250 grados celsius como mínimo. Además, he sacado las costillas del horno y aprovecharé de sellarlas junto con la carne. El sellado toma aproximadamente 2 a 3 minutos por lado. Así ha quedado la carne. Para cortar las costillas es más fácil darlas vuelta y cortar por el lado de los huesos. El lomo se corta en dirección perpendicular a las fibras musculares. He logrado obtener un punto medio muy jugoso, con una parte externa más cocida debido al sellado. Por último les muestro mi regalo de navidad, que será material de un próximo video. Si te ha gustado este video por favor suscríbete al canal y compártelo, es la mejor forma en que me puedes ayudar. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!